La Consejería de Educación y Deportes y la hermana de María Inmaculada han firmado esta mañana un convenio de colaboración que apoyará el desarrollo de la escuela infantil que regenta esta congregación. Este acuerdo se sustenta sobre una aportación de 60.000 euros y servirá para que una treintena de menores con edades comprendidas entre los 2 y 3 años sean atendidos en estas instalaciones. El responsable del departamento, Antonio Miranda, ha concretado que, de esta manera, la ciudad continúa apoyando la labor de esta institución, sobre todo con los ciudadanos más desfavorecidos de la localidad. Para una continuidad en la colaboración mantenida que hemos hecho años anteriores sobre el desarrollo de un programa de escuela infantil destinado a menores de 2 a 3 años, pertenecientes a familias con escasos recursos económicos. De otra parte, las religiosas recibirán de la Consejería un servicio de comedor gratuito y adaptado a las necesidades de los usuarios. Por último, la Ludoteca Hermana Eucaristía, también dirigida por esta institución, contará con una prórroga del convenio anterior. Miranda ha señalado que en estas instalaciones se atienden a alumnos de 6 a 12 años, en horario de tarde, y más de un centenar de adultos por la mañana. Ese centro se hizo con la idea de apoyo y refuerzo educativo, pero por la mañana también están atendiendo a 101 mujeres, de las cuales el 25% de estas mujeres son madres de los niños que van por la tarde. Y se dan cursos de alfabetización, informática, una especie de gimnasia de mantenimiento, salud pública e higiene. El personal que tienen contratado son 12 personas, que son dos coordinadores de mañana y tarde, jornada completa, un trabajador social, cuatro maestros, dos monitores de tiempo libre y también dos personas del servicio de limpieza. Este acuerdo contará con un respaldo de más de 147.000 euros. De hecho, la mayor parte de esta cuantía está destinada a los sueldos de los trabajadores y, en menor medida, el material infantil y los gastos de la actividad. El total del importe son 147.088,86 euros. Y se va a detallar de la siguiente forma. El personal contratado, 138.000, el material didáctico, 6.500 y los gastos de funcionamiento, 2.500. El personal contratado, 138.000, el material didáctico. Gracias por ver el video.